Estoy buscándote Todo a la vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y guacapándote Pisando a fondo hasta romper el motor Todo a la vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y guacapándote Pisando a fondo hasta romper el motor Y yo sigo acelerando perdido Peleando conmigo y no me ves pero te miro No sé a dónde vamos pero sé tu destino Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro Y no se los doy No se los doy No, no se los doy No se los doy No se los doy Me avisa cuando está sola Cuando se siente mal en lista para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa te habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar Me avisa cuando está sola Cuando se siente mal en lista para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa te habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar Ella se pega a mí Me enciende como si fuera un motor Me pregunta si me gusta y yo le digo que un montón Me pide que me acerque Que le cante mi canción Y yo le digo que me baile Si se da la situación Ella sale y me desconoce Quema como el fuego que se activa con el roce Tiene una mirada de asesina que fulmina Y si camina enfrente mío Se asegura que la goce No se cuánto puedo aguantar sin verla Si me matan las ganas de salir para buscarla Yo pongo primera pisando el acelerador Y nos perdemos en la noche Pa' encontrar nuestro calor Me avisa cuando está sola Cuando se siente mala elita para frontear Porque se siente sola Dice que no le importa que digan los demás Esa te habla siempre Congela el ambiente Con su delineado fino Y esa forma de bailar Yeah Siempre sé casar Yeah Cuando el tiempo vuela Cuando no me duele Cuando no haya buena No me va a temer Es que no sé casar Yeah Cuando lo que hiciste Lo que me dejaste Tenía el pecho abierto Con todas mis tantes Se me va a caer Eh Corazón con razón No pudiste quedarte amor Yeah Corazón con razón No pudiste quedarte amor Ella en los ojos más lindos que vi en mi vida No la busqué La encontré Que es suerte la mía Es hacer arte a partir de nuestras heridas Y adentro mío se siente una estampida Girl Que me quiere pepe Pero no le cansa con lo que quiero Quiere que le sea sincera Y por ella me tiempas al fuego Girl Ah Mírame bien Por voy viajaba y de vuelta Hace el cielo ¿Y por qué? Ah Le contesté Porque te quiero y no pude Y te veo y se fue Se fue Con la tormenta de fondo Jure su biblia De amor entero Se perde de mi familia Antes de verla En mi mente Se hacía vigilia Si no sé qué hacer Yeah Cuando el tiempo vuelve Cuando no me duele Cuando no ya vuelve No me va a temer Es que no sé qué hacer Yeah Cuando lo que hiciste Lo que me dejaste Con el pecho abierto Con todos mis tales Se me va a caer Corazón Con razón No pudiste quedarte Amor Corazón Con razón No pudiste quedarte No sé qué hacer Que ver A dónde correr Para repeler Este malestar Que me genera el ayer No puedo ni ver La foto de lo que solíamos tener Mujer Tengo tatuado en la piel Un lema Para no dejarme caer Pero mi problema Es que quema Cada escena Que me recuerda Que vos sos el 100% De lo que quiero En todo momento Y no sé cómo explicarte Lo que siento Sin mi otra mitad Ya no estoy contento Y no quiero volver A un remordimiento Sabemos que me escapé Siempre apuesto Y aunque escribí roto Ya lo detesto Tuve que recaer En otro texto Para escupirlo Desde dentro Y por supuesto Que molesto está para mí Yo no quería Que esto se diera así Pero hay que aceptar Que no sirve remar En un mar que no tiene lugar Para mí Desde la primera vez Que escribí Hasta este momento Siempre decidí Que hablar desde el corazón Es lo mejor Y es que el amor No es algo que pueda fingir Siento así que hacer Yeah Cuando el tiempo huele Cuando no me duele Cuando no hay agua Bueno no me va a tener Es que no sé qué hacer Yeah Cuando lo que hiciste Lo que me dejaste Con el pecho abierto Con todos mis telas Y no me va a caer Corazón con razón No pudiste quedarte amor Corazón con razón No pudiste quedarte amor No lo puedo creer Parece que fue ayer El día en 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 que nos vimos por primera vez No lo quiero entender Porque no fue al revés Estoy cansado No quiero correr No, no puedo hacer más No puedo hacer más No puedo dar más Pero me caso y ya no te quiero esperar Vos no ves que hace mal No sé dónde estás Se acerca la tormenta y no quiero escapar Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé que vuele Y aunque el amor se va Yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Un corte puro en la herida No encuentro salida En este laberinto de amor Y aunque te ofrezca mi vida Y aunque te ofrezca mi vida Veo en sequía Que no hay lugar para mi amor No, no puedo hacer más No puedo dar más Pero me caso y ya no te quiero esperar Vos no ves que hace mal No sé dónde estás Se acerca la tormenta y no quiero escapar Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé que vuele Y aunque el amor se va Yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Si veo la foto como siento que duele El pájaro en mi mano lo dejé que vuele Y aunque el amor se va Yo sé que vuelve Yo sé que vuelve Noche de frío colar en tu cuerpo Roces de intimidad que no entiendo Casi pesaba el aire en tu cuarto Tu mirada si ves un concierto Ya no sé cómo hacer pa' explicarte Que lo que siento por vos es aparte Amargo como el alcohol sin corte Te encontré Te encontré Te encontré Con los ojos cerra' Con los ojos cerra' Bésame, bésame, bésame Con los ojos cerra' Con los ojos cerra' Bésame, bésame Bésame, bésame Sonaba tu canción en la radio No la hago hace años Desde aquel otoño Y lo que más extraño es la complicidad que existía en el aire Que había entre los dos y dos Brillando como el reflejo del agua en el vidrio del auto Y yo cantando de memoria las letras del tema en mi cuarto Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bésame, bésame Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Bésame, bésame Me pide fuego si me ve venir Déjame alcanzar para un souvenir Todo mi grupo adentro un camarín Y yo pensando que te di de mí La luna llena y el pecho vacío La noche es larga y afuera hace frío Si me deja vuelvo para la calle y reclamo un puesto que nunca fue mío Fucked up No sueño más gira, no sueño más No sueño más disco, no sueño más No sueño más estadio, no sueño más ¿Y entonces por qué ahora sueno más? Cuanto más temas grabo menos temas saco No tiene sentido y lo siente Como veo la aleja entre la gente Llora solo apretando los dientes Media vida siguiendo señales Limpiando heridas, sanando los males Medio partido flotando entre bares No me pidas ahora que pare No me encienda, no me entienda Ni lo intenta, no le sale La tristeza, la violenta Y no ve más, no me cabe La salida está en mí Y por eso me fui, lo siento No me busques, no estoy, lo siento Discúlpame, pero no lo siento La llamada perdida, lamento y herida No quiero llorarte más Porque ya te lloré un mar Darte amor, exploración lunar Que me llame cuando quiera Voy a estar todo el día pensando en ella Plantando bandera Le voy a dar lo que quiera Y ahora que dejamos la guerra La voy a tener todo el día Dando vueltas pa' siempre en mi cabeza Y esto que recién empieza Somos diamantes bailando En la oscuridad de mi cuarto Cuántas noches te hacen falta Pa' darte cuenta que es conmigo Veo tus ojos Decime vos que beses los míos Solo un tipo frío O alguien que puede darte amor puro y cariño No puedo más Ya no quiero llorar y no te quiero esperar No puedo más Que me llame cuando quiera Voy a estar todo el día pensando en ella Plantando bandera Le voy a dar lo que quiera Y ahora que dejamos la guerra La voy a tener todo el día Dando vueltas pa' siempre en mi cabeza Y esto que recién empieza Yeah, yeah, yeah Si no sé qué hacer Yeah, cuando el tiempo vuelo Cuando no me duele Cuando no ya vuelo No me va a tener Es que no sé qué hacer Yeah, cuando lo que hiciste Lo que me dejaste Con el pecho abierto Con todas mis tales Se me va a caer Yeah, corazón Corazón con razón No pudiste quedarte amor Yeah, corazón con razón No pudiste quedarte amor Ella en los ojos más lindos que vi en mi vida No la busqué, la encontré Que es suerte la mía Es hacer arte a partir de nuestras heridas Dentro mío se siente una estampida Girl, que me quiere pepe Pero no le cansa con lo que quiero Quiere que le sea sincero Y por ella me ciegas al fuego Girl, ah, mírame bien Por voy vieja, voy de vuelta hacia el cielo ¿Y por qué? Ah, le conté Porque te quiero y no pude Y te quiero y se fue Ah, se fue Con la tormenta de fondo Jure su biblia De amor entero Se perde de mi familia Antes de verla En mi mente se hacía vigilia Yeah, si no sé qué hacer Yeah Cuando el tiempo vuelve Cuando no me duele Cuando no ya vuelve No me va a tener Es que no sé qué hacer Yeah Con todo lo que hiciste Lo que me dejaste Con el pecho abierto Con todos mis tantes Se me va a traer Yeah Corazón, con razón No pudiste quedarte amor Yeah Corazón, con razón No pudiste quedarte amor Tú me llamas cuando quieras Voy a estar todos los días a pensar Con el pecho abierto No puedo no ponderar No puedo dar lo que quieras Eh Mira que le llamo la guerra La que tengo todo el día No vuelto a pasar por mi cabeza Viendo que recién no empiezan Eh, eh, eh Somos diamantes bailando En la oscuridad de mi cuarto Ah, ah Contemos que te hacen falta Para darte vuelta Que confío De tu forma Decime lo que voy a ser contigo Con un tipo frío Voy a decir que puede darte más pública No puedo más No puedo más No puedo más Si me quieres unirme Me quiere pegar No puedo más No puedo más No puedo más Y voy a dar lo que yo quiero Me voy a querer como una guerra Y creo que me tengo un día Te va a pasar con mi cabeza Y te parece nunca eso Te va a pasar con mi cabeza Estoy buscándote Todo da vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y voy acabándote Pisando a fondo hasta romper el motor Todo da vuelta a mi cama Mirada cruzando en rojo Y voy acabándote Pisando a fondo hasta romper el motor Y yo sigo acelerando perdido Peleando conmigo y no me ves pero te miro No sé a dónde vamos pero sé tu destino Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro Y no se lo doy No, no se lo doy Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro No se lo doy Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro No se lo doy Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un respiro Me acerco a tu boca y mi cuerpo pide un센 Gracias.